¡Vamos! 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 Fin de esta primera granja para Romain Ruiz, 11 a 7. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y por sommar, dicen a dicen dicen! ¡Gracias! 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 Rebón, buen aplaudir, porque André a jugado y ganó en el botón de Nézé, para Renan Ramón. Rebón, Ramón Ramón Ramón, que hizo aquí su último campeón, con una victoria. Nos deseamos una buena continuación de la próxima temporada en España y en Portugal. Gracias por ver el video.